Miren, les queremos hablar el día de hoy, que ustedes saben que desde el mes de enero, febrero, marzo, el gobierno hizo estructuras para que los estudiantes no vengan en más aquí a Canadá. Pero esto ha habido un impacto importante en los estudiantes que están llegando al día de hoy. Pero hay provincias que son afectadas más que otras porque tienen un mayor número también de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno federal al decir que ya no desea que vengan muchos estudiantes por la situación de la crisis de, sobre todo de la habitación en la cual el gobierno dice no tenemos la capacidad de recibir. Y entonces les obligó a las instituciones que ayudaran, si les daba la autorización, pues que les ayude con el hospedaje. Pero dijo vamos a reducir este número. Y este número ha sido muy importante y a la provincia de Ontario le tocó reducirle casi el 50%. ¿Qué significa? Que estas instituciones educativas, pues solamente van a dar cada provincia una carta de aceptación provincial. Y bueno, pues esto va a afectar a muchas instituciones universitarias porque varios de ellos ganan por la cuestión de las colegiaturas, de los estudios. Y para ello, pues el primer ministro Doug Ford de Ontario, pues está muy enojado. Dijo, oiga, no nos consultó el gobierno federal a las provincias. Y pues también ahí las cuestiones del mismo del parlamento. La señora Dunlop dijo, bueno, pues estamos, ¿qué vamos a hacer ahora con la situación que ya de tajo ya nos están entrando las personas aquí a la provincia? Entonces, el gobierno de Ontario va a dar más de un millón y medio promedio para los próximos tres años para las universidades, para la pérdida de ingresos de estas matrículas. Y algunos colegios que no van a recibir la ayuda van a desaparecer. Esa situación de la adaptación, pues está costando mucho a la economía canadiense, pero es algo que se tiene que hacer. Este programa va a estar durante unos tres años y a ver si se modifica. Pero bueno, es por eso que algunas de las personas que vienen con el programa de estudiantes tienen que consultarlo, tienen que informarse bien, porque no es solo inscribirse y ahí venir, porque puede que no tenga permiso posgradado, puede que su cónyuge no venga y para eso, pues mantengas informado con nosotros en nuestros canales para que tengas información.